Triunfo en casa, recibiendo la visita de los mayos de Necaxa, que llegan con 3 victorias en forma consecutiva ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que el equipo de las chivas se enfrenta al Necaxa Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo de las chivas vencerá al Necaxa Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo del Guadalajara recibe En cancha del estadio Akron, al equipo de Necaxa Así es amigos, este partidazo se va a disputar el día de hoy, este sabadito, y de la inicio a las 5 de la tarde Hora del tiempo del centro de México, en bastante buen horario para que ustedes cracks no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo del Guadalajara, como recordaremos la jornada pasada Viene de disputar el clásico tapatío En esta ocasión amigos, las chivas terminaron por empatar, terminaron por dividir puntos Ya que el partido estuvo bastante parejo, y al final el marcador terminó por quedar 3 goles a 3 Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Necaxa, los rayos, vienen de recibir la visita del equipo de Santos En esa ocasión amigos, el marcador también fue bastante parejo, terminaron por empatar sin goles 0 a 0 Cracks, en la tabla general, encontramos al equipo de las chivas al Guadalajara en la sexta posición con 22 puntos Mientras que el equipo de Necaxa se encuentra en la posición número 13 con 13 puntos Y bueno cracks, el partido entre el equipo de las chivas y el Necaxa, lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo única y exclusivamente se podrá ver por el canal de Easy y por el canal de Aficionados Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 5 de la tarde en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!